Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo sé que la calidad de este video va a ser un poco mala, pero es el único momento que tengo para hacerlo. Y solo quería decirles que por favor vayan a este nuevo canal que está buenisísimo, les va a encantar. Por favor vayan, mirenlo, suscríbanse, les tengo una gran sorpresa por ahí que les va a encantar. Y va a ser parecido a este, pero va a haber muchísimas cosas más, hay cosas que me han preguntado que yo sé que les va a encantar. Vayan a este canal, voy a poner el link aquí, aquí. El canal se llama www.youtube.com. Las mamis lo dicen todo, lo cual quiere decir que no solo soy yo, sino que hay más personas involucradas ahí. Vayan y mirenlo, está buenísimo. Y también les quiero comentar que tengo un nuevo blog, Blogspot, donde escribo. Y voy a poner este link aquí abajo, en la cajita de descripción, es www.ebster.blogspot.com. Pero bueno, lo más importante es que chequen este canal que está buenísimo, no pierdan la oportunidad. Vayan, suscríbanse y diviértanse con nosotras, que les va a encantar, ¿ok? Que estén muy bien y que Dios les bendiga. Bye. Bye.